Muchas enfermedades son tan rápidas como el parvovirus y el moquillo que pueden matar muy rápido. ¿Qué pasaría si un cachorro, tan pronto como enfermo, pudiera producir su propia inmunidad activa? Es decir, que pudiera producir sus propios anticuerpos. La verdad es que difícilmente un cachorro moriría de parvovirus o de moquillo. El parvovirus, ya vimos, dura entre tres y cuatro días. El moquillo, a partir del día nueve, el virus puede entrar al cerebro. Pero no le da tiempo al organismo a producir suficientes anticuerpos y detener la enfermedad. Un perro con moquillo que se cura, que se cura de moquillo y que no llega a la fase nerviosa es porque su sistema inmunológico logró producir anticuerpos. Entre el día siete y el día nueve es suficiente para detener al virus junto con el resto de su sistema inmunológico innato. Y funciona muy bien. Y a ese perro no le pasó algo grave. Y seguramente lo podemos ver. Muchos perros están en la calle y que uno dice, nadie los vacuna, nadie los ve. Y mira, ya es un perro anciano y aquí ha vivido toda la vida. Y seguramente padecieron moquillo y parvovirus, pero su sistema inmunológico funcionó muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Si un perro está enfermo, si yo ya tengo en mi poder el actinmune que tiene anticuerpos contra polvirus y moquillo, si yo ya tengo en mis manos el actinmune NDV que contiene suero inductor antimorvil y virus que es específico contra moquillo, eso que tengo en mis manos es inmunidad. Cuando se le inyecta un perro enfermo, le estoy transfiriendo inmunidad pasiva. Pasiva porque no le costó trabajo a él producir esos anticuerpos, estas defensas, sino que se las estoy pasando y de inmediato van a empezar a actuar. ¿Cuál es el mejor momento para aplicar el suero actinmune o el actinmune NDV? Al principio de la enfermedad. Que se ha considerado la aplicación de inmunidad pasiva lo más pronto posible, junto con el tratamiento sintomático. Deseamos que los médicos continúen aplicando el tratamiento sintomático. Los sueros actinmune no tienen contraindicación, no hay contraindicación de aplicar un suero actinmune en relación a algún medicamento. Si el medicamento está indicado para esa enfermedad, entonces pueden seguirlo aplicando y deberán aplicar, bueno, sugerimos aplicar el actinmune NDV dependiendo de la enfermedad. De manera que, ¿qué es lo que ocurre si es que yo aplico el actinmune contra parvovirus o moquillo para un perro que tiene parvovirus o moquillo? Y lo aplico antes de que su sistema inmunológico se vea más mermado, es decir, en el caso, por ejemplo, de parvovirus. Conforme avanzan las horas, ya no hablemos de días. El perro va perdiendo glóbulos blancos y puede llegar a quedarse ceros. Mientras haya glóbulos blancos, debo aprovechar para aplicar anticuerpos contra parvovirus que se encuentran en el actinmune contra parvovirus y moquillo. De manera que los anticuerpos neutralicen, van a rodear, van a atrapar al virus de parvovirus. Y esta unión es muy atractiva para los glóbulos blancos porque ya representa algo extraño para el organismo. Y entonces van a fagocitar, van a comer esta unión antígeno-anticuerpo, es decir, del virus. Y el anticuerpo se lo van a comer y entonces van a acabar con el virus. Y al organismo le da tiempo de recuperarse entre las siguientes 24 y 48 horas. Y si tendremos parvovirus recuperados, mientras más pronto lo apliquemos, a las 48 horas. Si nos tardamos un poquito más, quizás a las 60 horas, quizás a las 72 horas, pero está excelente. El aparato digestivo tiene una gran capacidad de regeneración. Y por supuesto debemos seguir todo ese tiempo con el tratamiento sintomático, una muy buena hidratación. Aplicar antibióticos también porque puede, bueno, normalmente, como las defensas están cayendo, hay muchas bacterias que están interviniendo y que están sumando, se asocian con el parvovirus. Y en el caso del moquillo es lo mismo. Aplicar suero hiperinmune contra moquillo, aquí también anticuerpos contra parvovirus y moquillo, cuando es al principio de la enfermedad y yo diría dentro de los primeros nueve días. Es importante que los médicos veterinarios tengan actinmune y actinmune NDV disponible para usarse lo más pronto posible. No dejar pasar tanto tiempo. Cuando enviamos el actinmune, a veces pasa uno, dos días o tres días y ese tiempo es vital. Aunque el suero está liofilizado, el actinmune está liofilizado, que lo tenga en congelación. No porque el suero liofilizado requiera congelación en sí, puede estar días o semanas sin congelación y no se va a dañar, no se va a estropear, no va a perder su potencia, sino es para prolongar el tiempo de vida, un año, dos años, tres años, quizás más tiempo. Podemos utilizar el suero actinmune lo más pronto posible y como primera, junto con el tratamiento sintomático, como primer principio activo específico contra parvovirus y moquillo. Muchísimas gracias.